Los artículos 67 y 69 de la ley de movilidad tendrán cambios, pues ahora, si las autoridades te sancionan por conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga en un periodo menor a un año, podrán cancelar definitivamente tu licencia. Lo mismo ocurrirá si te sancionan por tercera ocasión en un lapso de tres años. Pero además, perderás tu licencia desde la primera sanción si eres conductor de transporte público o privado de pasajeros o de carga. Por otro lado, los cambios al Código Penal giran en torno al artículo 135, donde se estipula que las autoridades también perseguirán y castigarán bajo el delito de lesión culposa a cualquier persona en estado de ebriedad o bajo los influjos de estupefacientes que hayan provocado un accidente vehicular. Todos estos cambios entraron en vigor a partir del 5 de agosto. De acuerdo con la estadística de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas del INEGI, durante el 2020, en la Ciudad de México se registraron un total de 6,549 accidentes de tránsito, de los cuales solo en 97 de ellos se tiene la plena certeza de que él o la conductora tenían aliento alcohólico al momento del impacto. Al momento de comparar estas cifras con las del 2019, nos encontramos que los accidentes disminuyeron considerablemente, pues en 2019 se reportaron 10,673 accidentes de tránsito, donde en 138 existió la certeza de un estado de ebriedad por parte del automovilista. Cabe señalar que en 2020 la pandemia redujo en cantidades históricas la movilidad de la gente y, por tanto, el flujo vehicular. Aún así, las cifras, aunque pareciera difícil de creer, han ido disminuyendo desde el 2018. Hablando de víctimas mortales, el año pasado la imprudencia y el alcohol provocaron al menos 7 muertes confirmadas y directas en la Ciudad de México por este tipo de accidentes, esto y al menos otros 51 heridos más. Como todo, es claro que estas cifras pueden verse afectadas por la cifra negra en la materia, es decir, la gran cantidad de conductores que chocan o se ven involucrados en un accidente y por estar en estado de ebriedad huyen del lugar o burlan a las autoridades para no ser detectados. El Inegi destaca finalmente que los días en que se registra un mayor número de accidentes vehiculares, muertes y lesionados son los días domingos, sábados y lunes, en ese orden. Pero ahora, con las nuevas reglas y sanciones impuestas por la CEMOVI, los automovilistas deberán pensársela dos veces antes de poner las manos tras el volante con unas copitas de más. Meganoticias, Rodrigo Muñoz.